Para buscar un producto podemos buscarlo por descripción, por fabricante, código de producto, nombre, tipo, por subfamilia, por código que le ha dado nuestro cliente al producto. También podemos limitar la carga de productos a mostrar en pantalla para acelerar el procesamiento de la información que se trae a la misma. Y mostrar los productos inhabilitados, todos aquellos productos que no están habilitados para ser trabajados. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda por código. Ingrasamos el código y ponemos buscar. Vamos a buscar por otro código. Aquí vamos. Y por otro código. También podemos limpiar el formulario de búsqueda poniendo una búsqueda. La opción mostrar todos nos muestra todos los productos que se encuentran en la base de táctica.